mis queridos decotubers sois muchos los que me contáis en vuestros comentarios que os gustaría poder redecorar vuestra casa o hacer la casa a vuestro gusto pero que por desgracia no podéis cambiar los muebles que tenéis y es que hay veces que no es posible hacer grandes cambios en casa ya sea por falta de presupuesto o porque vivimos en un piso de alquiler o simplemente porque no es un momento adecuado para hacer grandes cambios si estás viviendo en un piso amueblado con muebles meramente funcionales muebles sin nada especial muebles sosetes o en un piso donde predominan maderas que se ve que no son de muy buena calidad o estás rodeado de elementos que tú mismo o tú misma vez que les falta personalidad este vídeo es para ti convertirlo en un lugar donde verdaderamente te apetezca estar puede ser un verdadero reto pero no pienses sólo en la parte negativa porque estar rodeado de muebles sosos por decirlo de alguna manera también tiene sus ventajas puede que estos muebles que te rodean sean una base neutra perfecta para poner en marcha tu nueva decoración hoy te traigo decoración de quita y pon un manual rápido que he elaborado para ayudarte a hacer un piso a tu gusto cuando tienes el hándicap de que no puedes cambiar los muebles hazme caso si quieres domar tu apartamento quédate conmigo hasta el final del vídeo no vaya a ser que el último de mis consejos sea el que estás necesitando soy maría gonzález y estás en la academia de decoración aprovecha este momento para suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y sobre todo te dejo la caja de descripción del vídeo un link a todas las fuentes que utilizado para hacer el vídeo y no me enrollo más así que empezamos número uno conserva sólo lo necesario analiza qué muebles vas a necesitar realmente si hay algo que no te gusta o ves que puedes prescindir de ello porque no te es útil retíralo quítalo del medio puedes ponerlo en un trastero puedes venderlo puedes dárselo a tu casero si es que vives de alquiler en fin haz lo que quieras pero quítalo de la vista número 2 potencia el orden los espacios ordenados son automáticamente mejores siempre son más limpios y apetece más estar en ellos esta es una regla muy sencilla pero que normalmente o no siempre le prestamos la atención que merece partir de una base de orden creo que puede ayudar muchísimo a que te sientas más a gusto en tu casa 3 cambia las paredes si tienes paredes que no te gustan o paredes de gotelé no está todo perdido sin duda aportan textura pero aunque hace años estuvieron de moda hoy en día ya no se llevan si tu casa las tiene te voy a sugerir diferentes maneras de transformarlas una forma es disimular las poniendo en ellas tapices de macramé que ahora están tan en tendencia otra forma de disimular las sería poner alfombras de esparto o alfombras tipo killing colgadas de las paredes o de alguna de las paredes otra alternativa podría ser empapelar la pared si estás de alquiler tendrás que preguntar si te lo permiten puedes empapelarla con papel de empapelar tradicional o bien una opción más de quita y pon todavía es utilizar vinilo removible que podrás quitar fácilmente el día que dejes el apartamento también puedes pintarlas es otra alternativa da un poquito más de trabajo pero te va a permitir jugar a lo mejor con los colores para cambiar totalmente el aspecto de tu casa 4 si los suelos de tu casa no te gustan cámbialos para transformar tus suelos te propongo varias alternativas también número uno cubrirlos con alfombras bonitas lo más grande posible otra opción es jugar con alfombras superpuestas con el mismo objetivo tapar el suelo puedes a lo mejor utilizar una alfombra de base neutra y super y su y superponer distintas alfombras con aire marroquí por ejemplo que le aporten un poquito más de colorido otra opción sería utilizar alfombras de fibras naturales que también están ahora muy en tendencia en estilos como el mediterráneo o como el estilo étnico o bohochic las alfombras de fibras naturales van bien con todo y resultan muy acogedoras sobre todo si tu suelo por ejemplo es de baldosa fría pero tampoco es muy bonito lo van a transformar en un suelo muchísimo más cálido y muchísimo más bonito otra opción sería utilizar alfombras vinílicas este esta opción es muy interesante porque las alfombras vinílicas las fabrican con estampados tipo baldosa hidráulica con lo cual sin hacer nada de obra podrías estar cubriendo totalmente o casi totalmente el suelo de cualquier habitación con un elemento que es de quita y pon muy versátil y con el diseño que tú elijas súper bonito y además con la ventaja de que lo vas a poder fregar o sea que es también una opción muy interesante a tener en cuenta para transformar un suelo sin hacer ningún tipo de obra número 5 si el color no te gusta cámbialo una de las claves para lograr que una habitación nos guste nos apetezca estar en ella es lograr una paleta de color que vaya con nuestra personalidad con la que nos sintamos a gusto con la que nos sintamos identificados para esto saber coordinar los colores de las paredes de los muebles y de los complementos que vamos a utilizar en la habitación es muy importante porque si no podemos convertirlo en una feria y además es una de las consultas que me hacéis con mayor frecuencia si no dominas el tema del color mi recomendación sería que elijas máximo dos o tres colores con los que te identifiques y juegues con ellos si quieres optar por incorporar algún estampado a la habitación jugando con los textiles pues ya sean colchas alfombras plaids cortinas una regla que no debe romper es utilizar estampados pequeños para los objetos pequeños y estampados grandes para los objetos grandes pero sobre todo si utilizas estampados trata que no compitan entre sí y para más información por aquí te dejo mi vídeo de cómo combinar telas donde vas a poder profundizar muchísimo más en este asunto puedes usar combinaciones de colores análogos complementarios en triada en tétrada pero para eso vas a tener que aprender la teoría del color que es la que utilizan los interioristas para decidir una paleta de color también puedes utilizar otros métodos más caseros como es el método del cojín multicolor o el método del tablero inspirador si no conoces estos métodos y tampoco conoces la teoría del color y quieres profundizar en ellos te recomiendo que pares este vídeo y vayas inmediatamente a apuntarte a mi curso experto en combinar cojines porque en el curso explico en detalle la teoría del color el método del cojín multicolor y el método del tablero inspirador y estoy segura que invirtiendo muy poquito tiempo vas a saber cómo crear una paleta de color que vaya con tu personalidad y aplicarla a cualquier estancia de tu casa te dejo el link en la caja de descripción del vídeo 6 cambia las cortinas mi consejo aunque te gusten los estampados es que en temas como las cortinas prescindas de los estampados porque eso te va a condicionar muchísimo y sobre todo si eres una persona a la que le gusta cambiar periódicamente la decoración es más sencillo cambiar elementos como las fundas de los cojines que estar cambiando las cortinas cada dos por tres por lo tanto tratar de elegir unas cortinas en color liso y a ser posible en un color neutro te va a facilitar muchísimo la vida para tus cortinas apuesta por tejidos naturales le van a dar otro aspecto a tu casa y si además tu casa es un poco oscura y quieres lograr un aspecto luminoso y a la vez acogedor un truco muy interesante es que combines en tus ventanas unos preciosos estores de bambú y a los lados dejes caer unas maravillosas cortinas en tonos claros de lino o de algodón con eso tus ventanas espectaculares 7 juega con las texturas incluir distintas texturas en un espacio lo hace siempre más interesante si además tu estilo es minimalista el juego de texturas es fundamental y será la clave para que tu espacio no resulte aburrido pero el contraste de texturas no es algo exclusivo del minimalismo vamos a ver debes tenerlo en cuenta para decorar en cualquier estilo como regla general ten en cuenta que para que un interior consiga ese efecto de mezcla de texturas como mínimo deberías estar combinando 5 texturas diferentes ya lo explico en mi vídeo que vídeo es tengo ya unos cuantos y no me acuerdo del título del vídeo 5 reglas que no debe romper en decoración de interiores aquí te dejo el link a mi vídeo aquí aquí te lo dejo como jugar con las texturas pues puedes utilizar un montón de elementos por ejemplo puedes jugar con los textiles texturas en las cortinas las alfombras los cojines o las mantas pueden ser grandes aliados para ti para conseguir el efecto de juego de texturas incluyendo en el sofá cojines con distintos tejidos que alguno de estos cojines tenga un tejido que aporte volumen para eso puedes jugar con elementos como flecos borlas madroños o pelo que también está muy en tendencia y también puedes jugar por ejemplo con alfombras superpuestas pero que tengan distintas texturas unas de pelo otras de fibra natural bueno otras de lana es otra manera de conseguir ese efecto y por supuesto utilizando los accesorios de decoración puedes mezclar madera con cerámica con mármol con cristal vale ahí tienes posibilidades de conseguir ese juego de texturas juego de texturas 8 cambia los accesorios los accesorios son un elemento de quita y pon que tiene un potencial enorme para ayudarte a personalizar tu espacio sin cambiar los muebles no se trata de que llenes tu espacio de accesorios no para nada para nada más vale pocos bien elegidos y que vayan con tu personalidad incorpora accesorios de distintas texturas como jarrones maceteros platos de cerámica jarras o botellas de cristal a modo de florero pero ojo no llenes la casa de accesorios sin sentido porque entonces vas a conseguir un efecto de saturación no dejes que los accesorios se adueñen del espacio vamos a ver lo bueno si breve dos veces bueno trata de poner pocos accesorios da prioridad a aquellos que sean funcionales para ti y sigue otra regla que es si tienes colecciones de accesorios que quieres tener expuestos porque pues son o recuerdos de tus viajes o son objetos a los que les tienes mucho cariño y que hablan de ti que tienen una historia para ti trata de agruparlos por temas vale no los desperdigues mezclados por la habitación si tienes una colección de platos trata de agruparla si tienes unas estatuas de áfrica ponlas juntas trata de crear mini colecciones que los rincones de tu casa donde pones esas colecciones cuenten una historia sobre ti más ideas poner un sobre o bandeja de mármol en alguna mesa auxiliar que tengas o en una mesa de centro va a elevar la categoría de la decoración el mármol es un elemento que hoy en día está muy en tendencia que no pasa de moda como ya expliqué en mi vídeo de elementos arquitectónicos que no pasan de moda que te dejo por aquí aquí te lo dejo otro accesorio que puede ayudarte muchísimo a crear un ambiente acorde a tu personalidad donde te sientas a gusto y además contribuir a la mezcla de texturas son los textos incluir textos de diferentes medidas te va a ayudar a almacenar determinados objetos que tengas en tu casa y además te va a ayudar a dar un toque final a la decoración muy acogedor y muy en tendencia y a la vez a tener un espacio ordenado y despejado que es lo que hemos comentado al principio 9 cambian los textiles para crear el estilismo de cualquier habitación tus grandes aliados serán los textiles por ejemplo los play it te ayudarán a embellecer tu cama o sofá y a darle tu personalidad selecciona textiles que tengan la paleta de color que va con tu estilo con tu personalidad cojines utilizarlos para aportar color y textura y eso sí apuesta por cojines de calidad como ya digo en mi curso hay cojines para cada estilo de decoración si tienes claro cuál es tu estilo y quieres ideas te remito a mi vídeo cómo hacerte un experto en combinar cojines que te dejo por aquí y también en la caja de descripción del vídeo manteles puedes poner un mantel de lino con caída hasta el suelo o bien jugar con caminos de mesa muchísimo más ligeros pero que también aportan un aire acogedor y que pueden ser un elemento que te ayude a jugar con la paleta de color por otro lado están las colchas puedes utilizarlas para aportar color pero también textura una colcha de lino a los pies de la cama está súper en tendencia y es un elemento de calidad que va a transformar tu espacio automáticamente no te olvides de definir la paleta de color antes de integrar los distintos elementos y juega siempre con las texturas también en los textiles 10 ponle plantas naturales son una forma preciosa de personalizar tu casa siempre lo digo y son elementos que te podrás llevar contigo el día que dejes tu casa dejes tu apartamento si tienes luz y puedes hacerlo con plantas de interior en todas las habitaciones incluyendo cocina y cuarto de baño por supuesto pero eso sí antes de elegirlas analiza bien los puntos de luz que tienes en la casa elige las plantas según la dedicación que puedas darle a su cuidado lógicamente muchos de vosotros me decís que yo no tengo tiempo para cuidar las plantas me das que te entiendo perfectamente porque es como tener un hijo más entonces las plantas hay que pegarlas hay que animarlas y bueno si no vas a tener tiempo de cuidarlas pero sí que quieres tenerlas procura escoger plantas que con poquito mantenimiento ya vivan que las hay si andas muy perdido y necesitas ayuda para elegir tus plantas o no sabes qué cuidados darles para que realmente permanezcan contigo puedes enviarme una consulta personalizada a través del consultorio de la academia de decoración www.academiadecoracion.com barra consultorio este consultorio web te permite enviarme también fotos del espacio hasta tres imágenes puedes enviarme para que yo me haga una idea te daré mi recomendación y además te enviaré un detalle de qué plantas son las que te recomiendo poner y qué cuidados vas a necesitar darles a cada una de ellas y en qué lugar es mejor colocarlas envíame tu consulta y en sólo 48 72 horas la respuesta está en camino 11 cambia la iluminación elegir la iluminación adecuada aunque no lo parezca y pase desapercibido puede ser el gran reto al que te vas a enfrentar si quieres transformar tu espacio un espacio bien iluminado gana amplitud automáticamente y resulta muchísimo más acogedor y ten en cuenta que cada habitación requiere un tipo de iluminación siempre considera tres tipos de luz luz general luz puntual y luz ambiental por ejemplo utiliza luz fría para iluminar espacios de trabajo como las zonas de trabajo de tu cocina o tu despacho y utiliza luz cálida para estancias que quieres hacer más acogedoras como pueda ser el salón o la habitación asegúrate de que las zonas de trabajo queden siempre bien iluminadas con luz puntual para eso utiliza focos que puedas dirigir a los espacios concretos que quieres iluminar en ese momento por otro lado utiliza guirnaldas o velas para crear una capa final de luz ambiental en aquellos espacios que necesiten mayor intimidad y donde busques crear un espacio acogedor elige lámparas que te ayuden a crear contraste con el ambiente en cuanto al tipo de lámparas de techo podrías apostar por lámparas de aire mid-century o bien por lámparas clásicas o lámparas de nimbre dependiendo de tu estilo pero cualquiera de las tres opciones puede ser un acierto 12 ponle arte un salón o un cuarto de baño anticuados en su diseño y en su ejecución pueden cambiar radicalmente si colocas en ellos una sola pieza de arte con personalidad pero ojo no vale cualquier cosa hay que saber hacerlo poner un cuadro moderno y colorido de arte abstracto en un cuarto de baño de los años 70 hará que se vea moderno al instante y llevará las miradas hacia el cuadro y no hacia las antiguas y desactualizadas baldosas que hay en las paredes o el inodoro un solo cuadro de este estilo llevará las miradas hacia sí mismo y a la vez creará un ambiente interesante haciendo que la apariencia de los muebles anticuados cambie radicalmente y con esto he terminado mi guía rápida de decoración quita y pon para transformar tu casa sin necesidad de cambiar los muebles tengo un extra para ti como puedes aplicar estos consejos al salón a la habitación al cuarto de baño y a la cocina si el vídeo te ha gustado premiame con tu like y no olvides compartirlo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores yo vuelvo muy contenta con las pilas muy recargadas porque la verdad es que me he tomado bastantes días para descansar que lo necesitaba y contenta de poder celebrar contigo que hoy a día de hoy que estoy grabando este vídeo ya somos 80.000 decotubers en esta comunidad de decoración de interiores y solamente puedo dar las gracias por seguirme por estar ahí por recibir mis contenidos con tantísimo entusiasmo por dejarme vuestros comentarios que leo todos y eso es todo muchísimas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en un próximo vídeo de cinco reglas que no debe romper bueno no sé si te lo dejo aquí o aquí porque claro cuando grabo no me veo yo por donde tiene que salir luego el vídeo sabes lo que te quiero decir elementos arquitectónicos que no pasan de moda que te dejo por aquí 20 no 13 de mi vídeo sobre y si no es buena que lo parezca quita y pon quita y pon quita y pon y nos vemos pronto os quiero